Hola a todos, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpatos. Tenemos a las bolsas europeas que se están desmarcando hoy de las bajadas que seguimos viendo en Wall Street. Un Wall Street que se supone que está preocupado por las bajadas de tipos, algo que no sucede para nada en Europa, porque hemos tenido un dato de IPC de la eurozona que ha sorprendido muy gratamente al mercado esta mañana, 2,4% cuando se esperaba 2,6% y como vemos a cuatro décimas tan solo del objetivo del 2% del Banco Central Europeo. La inflación en Europa no es la misma que en Estados Unidos, pero también es lógico porque la situación económica en Europa ha empeorado mucho por las alzas de los tipos de interés y en Estados Unidos se está resistiendo a más. Todo esto confirma que el Banco Central Europeo, sin ningún género de dudas, sí que va a bajar los tipos en junio, de ahí que los bonos europeos se estén subiendo con fuerza, celebrando este dato de IPC, y que las bolsas europeas se están aguantando bastante bien. Además, hemos tenido la noticia de que Barclays ha subido al Stocks 600, que ahora mismo está a 508,50, le ha subido el precio objetivo a 540 y también ha subido a la bolsa europea a sobreponderar. Es una corriente bastante dominante esta de sobreponderar Europa respecto a Estados Unidos por lo alto que está todo el tema de tecnología en Estados Unidos. Hablando de tecnología, tenemos a Infineon con fuertes subidas, lo cual está llevando a que el sector tecnológico europeo sí que esté subiendo 0,31%, cosa que no está sucediendo con la tecnología de Estados Unidos, con el Nasdaq bajando 0,35% debido a la caída del 5,5% de Intel, el número uno de microprocesadores para ordenadores, después de haber dado unas malas cifras, y por la continuación de las bajadas de Tesla de ayer, que hoy continúan en preapertura y está cayendo otro 1%. Como podemos ver en Europa, los sectores defensivos son los que más están padeciendo, con utilities bajando 0,43%, alimentación y bebidas menos 0,45%, cuidados de la salud menos 0,20%, el sector predominante, el de lujo, está plano, Louis Vuitton sube 0,02%, tecnológica ya lo hemos comentado, y llama la atención el sectorial bancario que gana un 0,93%. Atentos a las 2 y cuarto al dato de ADP de creación de empleo que dará la consultora privada ADP. Gracias y hasta luego.